Es este amor que enciende al corazón Y el mismo amor será mi perdición Fui condenado a quererte sin razón Es un hechizo de muerte y de dolor Y beberá mi sangre y venerás mi amor Nada impedirá que te ame, que seas mía Si corre por mis venas la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor Es tu belleza la dueña de mi voz La misma estrella que me acorraló Fue mi destino escrito con pasión Y con suspiros su altar te me impidió Y beberá mi sangre y beberás mi amor Nada impedirá que te ame, que seas mía Si corre por mis venas la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en muerte y en vida Somos herederos de un amor Y beberá mi sangre y venerás mi amor Y nada impedirá que te ame, que seas mía Si corre por mis venas la pasión Si corre por mis venas la pasión Somos herederos de sangre Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor Y nada impedirá que te ame, que seas mía Si corre por mis venas la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor Somos herederos de sangre En muerte y en vida Un saludo En muerte y en vida Un saludo El